¿Qué es la democracia? La democracia no es el único sistema político. En distintos países y en distintas épocas ha habido otros. Cada uno de sus sistemas es una respuesta a la misma pregunta. ¿Quién debería gobernar? Claramente tiene que haber una o varias personas que tomen decisiones que nos rigen a todos. De otro modo, no habría leyes, ni juicios, ni tampoco cosas básicas como carreteras y parques. ¿Pero cómo se eligen esas personas? Una solución es la monarquía, los reyes. Creer en los reyes es creer en personas que nacieron con una especie de poder divino, que son superiores a nosotros y cuyos hijos, por el solo hecho de tener la misma sangre, son los indicados para gobernar. ¿Qué pasa si un rey es malvado o si sus hijos son ineptos? Pues nada, toca vivir durante muchos años con un mal gobierno y esperar mejor suerte la próxima vez. Otra opción son las dictaduras. En esos casos, hay un grupo de personas que se toman el poder a la fuerza y los demás deben hacer caso o se vuelven víctimas de ese poder. Típicamente, lo que pasa con las dictaduras es que todos viven gobernados por el miedo hasta que suficiente gente se revela. Puede que el resultado sea otra dictadura, con otras personas igual de violentas. O puede que cambien de sistema, como algunas veces ha pasado. Lo cierto es que las dictaduras son opresivas por su misma naturaleza. ¿Y hay más opciones? Pues algunos dicen que los gobernantes deberían ser un grupo de expertos, gente muy educada que se gana por mérito el derecho a poner las leyes. A esto se le puede llamar aristocracia. El problema con ese modelo es que rápidamente se puede convertir en una dictadura, porque alguien tiene que definir qué es un experto, y a través de esa definición es posible aferrarse al poder. En el momento en que los supuestos expertos tienen control sobre el ejército, sobre las leyes, incluso sobre las mismas universidades que hacen a los expertos, entonces también tienen el poder de cambiar las reglas para que sean ellos mismos los que resultan elegidos. Y con eso llegamos a la opción conocida, la democracia. ¿Quién tiene el poder? El que mejor represente los intereses del pueblo. ¿Y cómo sabemos quién hace eso mejor? Les preguntamos a las personas, hacemos votaciones, elegimos representantes. En esencia, la idea de la democracia es que el único poder legítimo es el que se construye uniendo la voluntad de la mayoría. Y ahí donde lo ven, este sistema ha sido una victoria de millones de personas en cientos de países. Para que se hagan una idea, ninguna mujer podía votar en Colombia antes de 1954. No podían. Y tuvo que haber un movimiento a escala global con marchas y muertos para que los países lentamente fueran corrigiendo ese error. La discriminación y la violencia siempre han sido una fuerza que la democracia ha tenido que combatir. Y gracias a esas luchas, todos tenemos el derecho de expresar nuestra opinión. Este video fue realizado para apoyar Voto Estudiantil, la versión colombiana de Student Vote, un programa de la fundación canadiense Civics que busca acercar a los niños a la democracia y la participación ciudadana desde sus colegios, enseñándoles la importancia de informarse bien para luego elegir simbólicamente a los candidatos oficiales que los gobernarán. Las elecciones paralelas ocurrirán en Bogotá, Buenaventura, Cali, Cartagena y Medellín. Si quieren conocer más sobre este proyecto, busquen en Instagram votoestudiantilco.